Después de ser notificados por la oficina de prensa de la ministra de educación sobre la presencia de esta alta funcionaria de la ciudad de Quibdó para conocer cómo avanzan algunos programas del gobierno nacional en el Chocó, no fue posible la presencia de la representante de la educación a nivel nacional. El acto, el cual estaba previsto para desarrollarse a las 9 de la mañana en el Colegio Pedro Grau y Arola, solo asistió el director nacional del ICBF, quien habló sobre su visita a este departamento. Queremos decirle a los habitantes varias cosas. La primera, el próximo 14 de febrero estamos cerrando la última convocatoria de nuestro programa de crédito para todos los estudiantes del departamento de la línea Tu Eliges. Esta línea es un producto que hemos desarrollado conjuntamente para lograr dos grandes cosas. La primera, que todos los jóvenes de los estratos más pobres que hayan sacado puntajes superiores a 310 tengan acceso a su educación superior, con unas ventajas muy importantes que son. Uno, la mejor tasa de interés de mercado. Dos, tiene la gran ventaja que los jóvenes no necesitan co-deutor. Y esto es muy importante porque pueden acceder al fondo de garantías del ICETEX. Con lo cual estamos cerrando toda la brecha para que cualquier objeción que se presenta para no estudiar, tengamos una respuesta a través de la línea de crédito de Tu Eliges. El funcionario comentó la importancia de hacer seguimiento a estos programas. El seguimiento es fundamental porque ¿qué queremos? Necesitamos que nuestros jóvenes accedan a las mejores universidades del país, a los mejores programas académicos y en las mejores condiciones financieras para que puedan tener acceso a su educación superior. Es muy importante que recuerden que con la línea de crédito Tu Eliges, las personas, en general, los jóvenes que acceden a esto, tienen una gran ventaja y es que tienen toda su educación garantizada. Es decir, cuando entran al sistema y son financiados por el ICETEX, el crédito va desde el primer semestre hasta el último semestre. Con eso, ¿qué estamos buscando? Que la única preocupación del estudiante sea estudiar. ¿El gobierno asigna algún sinnúmero de universidades para que estos estudios puedan ingresar a ellas? Pueden ingresar a todas las universidades que estén avaladas y acertadas por el Ministerio de Educación. Pero es muy importante aquí señalar algo que es fundamental. La línea de crédito que Tu Eliges financia el 100% del crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la restricción no es cuánto puedo pagar, sino que se acerquen realmente a la universidad donde quieren cumplir su sueño. Son muchos los programas implementados por el Gobierno Nacional para el mejoramiento de la educación. El ICETEX tiene un rol que es financiar a todos los jóvenes para que puedan acceder a su educación superior. Pero esto se complementa con todas las iniciativas que adelanta el Ministerio de Educación en el sentido de mejores programas, bilingüismo, la jornada única, todo el tema de currícula, que son muchos de los elementos que contribuyen a mejorar la calidad de los departamentos. Ahora, aquí en el departamento, ya hablando específicamente del programa Ser Pilo Paga, pasamos de 17 jóvenes que se fueron beneficiados en el año 2015, pasamos a 20 jóvenes que van a ser beneficiados este año, que igual van a ingresar a las mejores universidades del país, a las mejores carreras, y con lo cual creemos que el departamento, en la medida en que vaya trabajando en los diferentes sectores, va a mejorar la calidad y por ende, ojalá el año entrante tengamos más jóvenes del departamento representando a la región. ¿Existen líneas de créditos para jóvenes que sacaron promedios por debajo de 270? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, para los jóvenes que sacaron más de 310 puntos, ¿cierto? y que están en los estratos más pobres, tienen la posibilidad de acceder al crédito de tu eliges, ¿sí? con los dos beneficios que acabo de señalar, las tasas más competitivas de mercado y el acceso al fondo de garantías. Ahora bien, los que sacaron menos de 310, que están entre 270 y 310, también tenemos líneas de crédito, eso sí, con codeudor, ¿cierto? porque evidentemente, pues el espacio del fondo de garantías es reservado, es limitado, pero con esto lo que estamos señalando es que hasta el 14 de febrero tienen toda la posibilidad para no perderse la oportunidad de estudiar. Para finalizar, ¿cuántos estudiantes, cuántos en el Chocó, cuántos no necesitarían beneficiarse de tu eliges? ¿Tú eliges? Pues miren, nosotros tenemos dos cosas que son muy importantes aquí en el departamento. La primera es que tenemos toda la línea de crédito que tú eliges. La segunda es que tenemos todo lo que es fondos en administración. En los fondos en administración tenemos créditos que son 100% condonables. Entonces, estamos hablando que en este programa, no, básicamente del departamento del Chocó tenemos un total de 5.800 jóvenes que se han beneficiado del crédito educativo a través de nuestra línea Tú Eliges, a través de los fondos de administración, con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos. Algunas madres de los jóvenes beneficiarios de estos programas asistieron y se sintieron complacidas con el apoyo que han recibido, ya que sus hijos manifestaron estar bien en las universidades. Ha sido un proceso muy lindo, muy emocional y muy cumplido de parte del Gobierno Nacional. ¿Dónde se encuentra su niño? En este momento mi niño se encuentra en la ciudad de Bogotá. ¿En cuanto a la parte de los recursos y que a ustedes les toque invertir en los gastos del joven allá, cómo les ha ido a ustedes? Pues en este momento me ha ido muy bien porque el Gobierno, lo que prometió, lo está cumpliendo. Pues bueno, él me dice que se ha sentido bien porque yo me quedé acá, él está allá en Medellín, él se fue para donde un familiar porque no nos daba para nosotros. Pero él hasta ahora me dice que le ha ido muy bien, él está mañado allá donde está estudiando, él me dice que sí. Se espera que muchos otros niños del departamento del Chocó puedan hacer parte de estos programas.